Año nuevo y video nuevo Hola, ¿cómo están? Aquí vamos a intentar invocar al paciente cero, el primer impostor de Amoncus y Auknon, el único tripulante o impostor con brazos Sí, ya sé que no son más que creepypastas y que es falso, pero nada perdamos con intentarlo Bueno, sí, la dignidad, pero no importa, ¡empecemos! Número 1 Ok, primero vamos a intentar invocar al paciente cero, por esto nos tenemos que meter en el modo libre en el mapa de Polus Y una vez estando en el mapa Polus, tenemos que dirigirnos a la sala de administración Y ahí lo que vamos a hacer es observar la pantalla y observar el logo a que toque 5 veces la pantalla Y una vez estando en la sala de administración, lo vemos Y una vez que lo hayamos visto, nos dirigimos a la sala de espécimes Una vez estando en la sala de espécimes, tocamos 5 veces la mesa donde están los espécimes 1, 2, 3, 4 y 5 Y una vez hecho esto nos dirigimos a la sala de descontaminación Y ya supuestamente tendría que aparecer, yo no creo la verdad, pero aún así me esperaré por un buen rato Ok, ya estas abrieron las puertas, no creo la verdad, pero aún así me esperaré 2,000 años más tarde Ok, la verdad yo no creo que aparezca, ya me esperé como por 2,000 años ¡Ay, Dios! ¡Sí existe! No, no es cierto, no existe, era una broma, perdón Número 2 Ok, ahora vamos a intentar invocar a Okunong Y este va a ser el último, pero aún así, nada, perdón, nos queremos intentarlo Para esto nos metemos en el modo libre en el mapa de MiraHQ Y ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la ala médica Y una vez estando en la ala médica, escuchamos 16 pitidos Ustedes no lo escuchan ya que el audio está grabado aparte, pero yo sí y los estoy contando Y una vez hecho esto, nos dirigimos a la sala de comunicaciones y vemos la computadora por 16 segundos Una vez hecho esto, nos tenemos que dirigir a la sala de lanzamientos Una vez estando ahí, ya se nos tendría que parar ¡Ay, Dios! No es cierto, otra broma, perdón Moraleja No creas en creepypastas, no lo intentes, perderás tu dignidad Y para los que digan Pero hay videos donde sí se les apareció Esos videos son bien falsos, incluso hasta yo lo puedo hacer Lo único que tienes que hacer es descargar una imagen de Noce, en este caso Okunong Recortarla Grabar un gameplay supuestamente invocándolo Y cuando supuestamente tenga que aparecer con un editor gratuito Pones la imagen de Noce ya recortada y ¡Pum! ¡Ya engañas a medio mundo! ¡Y listo! Bueno, creo que a nadie más que a mí Pero bueno, espero que hayan tenido un feliz año ¡Adiós!